Cuando nos invitaron para la Campus, nosotros pensamos que encajaba perfectamente bien la imagen de marca, el objetivo de la marca, con el perfil de campuceros, el perfil de ponentes, de actividades que se realizan en Campus Party. Porque nosotros patrocinamos el área de social media y Atrapaló, desde que existe social media estamos conversando con los usuarios. Desde 2006 tenemos blogs y perfil en Facebook y Twitter desde 2007. Entonces creemos que por perfil de empresa encaja perfectamente la propuesta de colaboración. Y tenemos un segundo objetivo también, que nosotros estamos implantando recuerdos en la gente de Campus Party. Entonces aquí, quien participa de nuestras pruebas, recibirá un implante de recuerdos, por ejemplo, una ruta en Valencia guiada por un fantasma, o unas entradas para el Cirque du Soleil, o un espectáculo de monólogos. Lo que destacaremos en la Campus Party, lo primero de todo es el espíritu colaborativo. Desde que llegamos para ponernos a trabajar aquí, la gente de manera espontánea nos explica cómo va, porque es nuestra primera vez en el Campus Party. Lo segundo que quería destacar es la organización que es tremenda. Nosotros llegamos a la primera hora de la mañana y vemos aquí como hay un montón de gente limpiando, poniéndolo todo a tope, perfecto para empezar el día. Cuando sales, cuando entras, el control de aparatos, la verdad es que te sientes muy cuidado y la organización está muy bien. El mensaje que nos gustaría destacar es que lo primero de todo, enhorabuena por la pasión, por el compromiso, para que el evento, un evento que dura una semana con tanta gente, ocurra con seguridad, con buen rollo, con muchas ganas, que todo el mundo aquí está trabajando, se lo está pasando muy bien a la vez, enhorabuena antes de nada. Y lo segundo es que sin saberlo, todo el mundo que está en la Campus Party ya se está implantando un recuerdo que lo podrán revivir tantas veces como quieran. Eso no se apaga de la memoria.